Usted se me llevó la vida y el alma entera y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida y aquí me tiene la ropa que el océano golpea que ahí está pero no siente Usted no sabe lo importante que fue no sabe que su ausencia fue un trago de hiel que se ha quedado clavado en mi piel Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón que tan solo faltaba con el sonido de su voz Los corres le cantan al amor Usted se me llevó la vida y aquí me tiene como una ropa que el océano golpea que ahí está pero no siente Usted no sabe lo importante que fue no sabe que su ausencia fue un trago de hiel que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Usted no sabe de verdad como se ama Usted no sabe como he sufrido yo Usted no sabe cada vez que no se ama Usted no sabe que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Usted no sabe que tan 운� mood Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón a este corazón que tan solo palpitaba con el sonido de su voz, con el sonido de su voz.